¡Gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Vosa Caribe y señora esposa! ¡Gracias, amigos! ¡Ven a la abuelita! ¡Ave! ¡Sombrido Manoa! ¡Ave, mania! ¡Ave, mania! Bendiguita rumberita Bendiguita rumberita Te haré llamar Bendigo Daniel Ándate Dani Bendigo Dani Los malicordados Sabon Bendigo Daniel El japonés Y mañana Clases Con el maestro japonés a partir de la una El maestro japonés Mañana tirando clases A partir de la una Yo me he hecho un maravillero Sonido cubano Martín Y la señora Gabi Muchas gracias Muchas gracias Gracias Martincito Gracias Y tu bonita familia Hasta luego Se retira Gracias Martín Y la señora Gabi La Lido Rumba Gracias, amigo Discomodio La Lido Rumba 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 El Saute Yudi San Sabob A pureza el sabob Y la señora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!